Aviso, el siguiente video es apto para todo el público. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y el día de hoy vamos a hacer la evolución de Corea Central Television de 1969-2020. Y es de Corea. Como ustedes saben que los usuarios, Alejandro Vargas Latino y Telehit Urbano Oficial, hicieron la evolución de Corea Central Television. Y me lo pidió Gabriel Robles Zapata Logos e INRA TV que lo hiciera. Así que vamos a empezar con este video. Primero vamos a empezar con este logo de 1969-1990. El logo consistía con las palabras negras diciendo, las letras de color negro. Diciendo Corea Central Television. Este es el logo de 1990-2005. El logo consistía en que la palabra Corea está en Coreano y Central Television. Y acá hay una antorcha de fuego. Y convirtiéndose en el símbolo en 3D. Este es el logo de 2005 actual. El logo consistía en que ya se quita el formato 3D. Ya se vuelve en 2D. Y la antorcha se vuelve más pequeña. Y este logo quedó hasta la actualidad. Bueno amigos de YouTube, si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a mi canal. Dele like a este video y activar la campanita para las demás notificaciones. Y en el próximo video vamos a hacer la evolución de Nickelodeon Latinoamérica y Estados Unidos. Y nos vemos con un próximo video amigos. Chao.